En Televida, tu canal católico de la familia, te invitamos con mucho entusiasmo a participar de una jornada de evangelización con el hermano Salvador Gómez, donde podremos disfrutar de conferencias como Creciendo frente a los obstáculos de la vida, como ponernos la armadura del cristiano y como vivir en santidad. Esto va a ser el sábado 9 de marzo en la parroquia El Buen Pastor y domingo 10 de marzo en el Colegio Quisqueya. Anímate y coopera para recaudar fondos por Televida, tu canal y adquiere los boletos en Televida, en Vida FM y en la librería Sígueme. Jornada de Evangelización con el hermano Salvador Gómez, apoyando a Televida, tu canal.